¡Muy buenas chavales! ¿Cómo estáis? Bienvenidos en esta ocasión a la semana número 2 de nuestro Top Jugadas Encantado y muy agradecido por la cantidad de apoyo que recibió la semana número 1. Os ha encantado el inicio de esta serie y me siento la verdad bastante contento por ello. ¡Bienvenidos chavales! ¡Al puesto número 5! ¡Bienvenidos a Nuke Town 2025! Esto es Black Ops 2 y esto es el señor SoulX en su máximo esplendor empuñando la Peace Keeper. Fijaos la pedazo de fit que se marca para completarla con esta, digamos, quinta baja. 5 man on screen, perfecto para empezar esta semana número 2. Así que tío, muchas gracias por tu clip. ¡Rápidamente viajamos! ¡Al puesto número 4! ¡Nos encontramos en Call of Duty Advanced Warfare con el señor Stinky! Este es el mapa de Detroit y está empuñando en concreto la ASM-1, su fusil que para nada está chetado, o sea, es muy balanceado. Bueno chavales, punto caliente, aquí estamos con el dash inicial para completar, digamos, esa fit bonita, esa triple fit dentro del punto caliente. Llegan los refuerzos por la izquierda, pero mi puerta es la derecha, mi puerta es la derecha para marcarme justamente otra triple fit dentro del punto caliente. Buenísimo clip tío, y sobre todo muchas gracias por mandarlo. ¡Bien chicos! ¡Siguiente! Seguimos en Advanced Warfare, solo que ahora viajamos al mapa de Sora. Atención a la racha que se marca, que sí, está muy bien, pero también está increíblemente bien la racha que ya lleva, chicos. Le salen imparables, o sea, increíble. Ojito a la fit que se marca, que también es bastante increíble y digna, digamos, de mencionar el... Impresionante tío. Bien chavales, puesto número 2, viajamos en esta ocasión a ningún sitio porque seguimos en el mapa de Solar con el señor Jorge YouTube, el cual justamente ya se ha, digamos, molestado él en poner la marca de agua, así que poco más chicos. Esto por favor no lo hagáis, es la primera vez que ocurre, pero bueno, me gusta ponerla a mí para que sean todos, digamos, unificados. No pasa nada porque fijaos, la que se monta aquí, o sea, impresionante la racha y la fit que te haces tío. Increíble, ¿cuándo se han caído? ¿7, 8, 9? No lo sé, es increíble, pero atención. Porque la fit continúa, la fit se sigue elevando y tío ha demostrado ser el dueño de Solar, o sea, ahí lo dejo. Buenísima. Bien chavales, puesto número 1 con el señor Toghill97, esto es comeback y esto, digamos, que es un pedazo de dominio también de la ASM1. Mucho ojito chavales a la fit que le está marcando aquí nuestro compañero que sigue, digamos, prolongándose Warbeer, enemigo en el aire, ¿eh? Eso tenerlo en cuenta para justamente ahora cuando le eche un par de narices y salga al exterior para seguir dando cañita. Sacrinario, ya lo tenemos, pero es que esto continúa, continúa. Venga, con un par, vamos para afuera. Sí señor, pillamos el respawn y ojito, 1, 2, 3 enemigos van todos hacia B. Él sin problema se mete en todo el medio. Recargar, recargar es para nenas, donde está el guantazo que se quita el resto. Uno por ahí, otro por aquí. Bien, atención, ya por fin un respiro, pero no porque tiramos las rachas. Ya por fin recargamos la ASM1. Tomamos la bandera de B y ojito porque esto va a continuar. ¿Dónde hay marcha? ¿Hay marcha la bandera de A? Pues vamos para la bandera de A, este que cae de camino. Ojito, lo que se mete hasta el final. ¡Wow! Doble baja y finalmente cae. O sea, menos mal que ha muerto, tío, que si no me muero yo aquí de un ataque comentando esto. Lo impresionante es esto, chicos. Termina con más de 100 bajas. Madre mía, pedazo de clip, tío, que te has marcado mis más sinceras felicitaciones. Bueno, chavales, poco más que decir. Y por aquí en pantalla tenéis, digamos, los requisitos. Sinceramente, muy contento, como antes decía, de que esta serie os haya gustado tanto. Y también muy contento de que mi comentario os esté molando. La verdad es que, bueno, soy nuevo, ya lo sabéis. Poco a poco iré mejorando. Pero de momento parece ser que la cosa no va mal. También, chavales, muy importante. Tranquilos, porque tengo un montonazo de clips. Si el vuestro no sale, esperaos. Tengo más de 150 clips ya guardados. Y se siguen sumando día tras día más clips. Así que poco a poco los iré sacando en la serie. Así que, chicos, sin prisa, muy poco a poco irán apareciendo. Así que, chavales, como siempre, ya sabéis, muchas gracias, un saludo. Y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!